12.30, mucha atención, la noticia está en Medellín. Indígenas de la comunidad Embera se han tomado la sede de la alcaldía de esta ciudad. Esto en medio de las movilizaciones que realizaron de manera simultánea los gremios de los taxistas. En la zona de la Alpujarra tuvieron que hacer presencia la policía, también el ESMAD, para intervenir esta toma violenta al centro administrativo distrital. Ahí estamos viendo las imágenes de los manifestantes que serían procedentes del Chocó. Y representantes indígenas, según las autoridades locales, los manifestantes instrumentalizaron a decenas de menores de edad para impedir las acciones de la fuerza pública. La protesta tiene como eje el malestar que ha causado entre la comunidad Embera el rechazo de la alcaldía de la ciudad a la utilización de los niños en las redes de mendicidad y hasta de prostitución infantil. 12.31. Y es que en las redes sociales circulan videos que dan cuenta de los ataques con palos de los indígenas. Atacaron al ESMAD. Ahora, los nuevos protocolos de la fuerza pública tratan de impedir los ataques a los manifestantes. Sin embargo, los uniformados se protegieron con sus escudos para evitar las agresiones de los indígenas. Los mismos funcionarios de la alcaldía de Medellín registraron la presión de los Embera para ingresar a la sede de la administración pública de la ciudad. Y precisamente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, subrayó que detrás de este grupo de indígenas que se tomaron en la alcaldía de Medellín, hay una red que utiliza a los niños para la prostitución y para la mendicidad. Esta protesta se da debido a que en los últimos días, las últimas semanas, con la gerencia de etnias, con el ICBF, con la policía de infancia y adolescencia, hemos venido realizando unas tareas para unas intervenciones en el territorio para evitar que precisamente este grupo de personas que utilizan niños en condición de mendicidad y en muchos casos de explotación sexual, pues no lo puedan hacer y mucho menos lo puedan hacer en el territorio. Esto ha significado el restablecimiento de los derechos de varios de estos niños que han sido quitados a estas personas irresponsables y entregados al bienestar familiar para que se les restablezcan precisamente sus derechos. En la denuncia entonces que hace el alcalde Daniel Quintero de la ciudad de Medellín, videos grabados por los funcionarios y las personas que estaban dentro de la alcaldía dan cuenta de cómo este grupo de manifestantes de las comunidades en Vera del Chocó, asentadas en Medellín, irrumpen en la alcaldía. Incluso tumban los avisos de publicidad, también tumban parte del mobiliario, lo que ustedes están viendo en las imágenes. Hay cerca de 100 indígenas que protagonizaron este episodio y aunque en el lugar estaba el ESMAD de la policía, pues no pudo intervenir. Hay que tener en cuenta que ese es el nuevo protocolo para el manejo de las manifestaciones y además porque en el grupo indígena, como lo están viendo ustedes en las imágenes, pues había varios niños. Los funcionarios fueron evacuados de las instalaciones de la Alpujarra. A esta hora hay una mesa de diálogo por parte de los indígenas. Se comprometieron a quedarse en el primer piso de la alcaldía. Sin embargo, hay reportes a esta hora que apuntan en el sitio de que hay desmanes en el segundo piso y también en el tercer piso del edificio. También se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter el personero distrital de Medellín, que es Wilson Jefer Vivas. Escribió William Jefer Vivas, exactamente. Escribió, a esta hora hacemos presencia en las instalaciones de la alcaldía de Medellín, donde un grupo de indígenas manifiestan inconformidad con la subsecretaria de Espacio Público y policía de infancia exigiendo además albergue temporal para la población que es víctima de la violencia. Es lo que escribe, le repito, el personero de Medellín, que es William Jefer Vivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!